Con más de 40 años de experiencia en la restauración de imágenes religiosas, don Amado Bando Hernández se encuentra preparado para atender a toda la ciudadanía que requiere un servicio de restauración. Como herencia familiar, Amado Bando atiende en el local 6 del Mercado Pino Suárez a todo aquel que requiera un servicio. Sin embargo, lamenta que los tabasqueños dejen todo para el final, requiriendo el trabajo de restauración de un día para otro. ¿Y las fechas decembrinas es cuando más aumenta la carga de trabajo? Sí, en esta fecha de octubre, o sea, noviembre y diciembre, es cuando aumenta más. ¿Y usted cree que sigue siendo valorado este tipo de labor? Pues yo creo que sí, porque la gente, el año pasado no hubo mucho, ahorita sí la gente se traba, porque por la pandemia, pues, que tenían miedo y todo eso. Pero este año sí la gente se... hubo más que el otro año. ¿Y los costos por los trabajos? Pues según el tamaño y a como ven el derrotito. Cobramos 120, 200, 300 según el tamaño. ¿Con qué tiempo de anticipación puede venir uno para que no caiga la presión de que ya quede el trabajo de un día para otro? Pues sería como más o menos un mes por ahí irlo sacando despacio. Porque si ya se... vienen, o sea, el noviembre y diciembre ya vienen toda la gente y toda la gente. Y sí se los agarro, pero a veces me voy trabajando. Y a veces me reclaman mucho, pues. Pero sí se lo hago, sí lo saco. Antes de la temporada. Reconoce que para él no es un trabajo complicado, ya que su papá le enseñó bien y ahora es su turno de enseñar a su nieto las artes de la restauración de imágenes religiosas. ¿Me indica que usted aprendió de su papá? ¿Está enseñándole a sus hijos, a sus familiares este tipo de trabajo? Ahorita nada más a mi nieto, porque tengo nada más una hija, por eso no se trabaja. Nada más a los hijos de ella, para los nietos, a mis nietos. ¿Y espera que ellos continúen con esta encomienda? Pues yo creo que sí, porque les gusta. Les gusta, porque me ven a hacer, pues. Sí, nada más son dos niños, nada más que... Este que tengo aquí, que se llama Amado, y la otra niña que se llama Alejandra. Son los que les gusta pintar y arreglarlo. La invitación, ¿dónde lo podemos encontrar? Aquí en el Mercado Vino Suárez, en el local 6, módulo 22. ¿Y cuál es el trabajo más complicado que ha realizado? Más trabajo más realizado. Pues a veces cuando vienen los niños muy rotos, así muy despedazados, así se lo armo, pero no se lo armo. Cuando es sencillo es rápido, es más rápido. Pero cuando está todo roto, hay que irlo armando despacio y se lo armamos a la gente. Con imágenes de Baristo Jiménez para Noti 13, Miguel Sarracinó.